Y aunque se dice que se verán cosas peores según la Biblia, no es imposible de imaginar lo que hoy sucedió en Chiapas. Un funcionario, un secretario de Estado respondiendo ante manifestantes a golpes, incluso con amenazas, reprensión total. Sucedió hoy en Tuxerres, en Chiapas. El secretario de transporte no pudo más con la presión de los socios del Conejo Bus, a los que le quitaron prácticamente todo y se hizo a los golpes con ellos. Muy buenas noches, esto es Alerta Chiapas, en resumen, y ya comenzamos. Samuel Rubén. Eric Gordoñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos se conecta a través de la transmisión de Alerta Chiapas. Pues sucedieron otras cosas en Chiapas, sin embargo, el foco, el ojo del huracán, está centrada en la Secretaría de Movilidad y Transportes. Pues lo que ocurrió hoy es un acto terrible, como tú lo indicas, Eric Gordoñez. Por supuesto que también subieron los ánimos de parte de las y los concesionarios, pero también la reacción del secretario aquí es lo que pesa, porque al final de cuentas es un servidor público. Y por lo mismo, por lo mismo ya anunciaron las y los socios del extinto Conejo Bus que será denunciado. En más información que le vamos a presentar hoy, también muy importante para los alcaldes que ya se van, que cuánto les falta a Eric Gordoñez, están a días de que se vayan. Metieron a la cárcel a la famosa loba de su Chiapas. ¿Por qué? Porque no comprobó aproximadamente 46 millones de pesos, dicen fuentes extraoficiales, de manera oficial es un poco más de un millón de pesos. ¿Qué te parece si comenzamos? Si fueran 46 es prácticamente el presupuesto del municipio que representó y que gobernó, que le quitó el bastión gobernante, ah, se me fue el nombre, Sonia Eloína. Sonia Eloína. Y que repetirá, y bueno, creo que hicieron una gran diferencia. Es que también quería repetir. La loba, la loba que hoy está en el amate, definitivamente estuvo desde siempre envuelta en la controversia. Pero bueno, iniciamos justamente con lo que sucedió hoy aquí en Tuxtla Gutiérrez, el tema de la Secretaría de Movilidad y Transportes. ¿Qué sucede? Es una deuda millonaria la que acumuló el Estado prácticamente con los concesionarios de la Ruta 1 y 2 tras esta sociedad, este amaciato que vivían a través de la empresa Conejo Bus. El resultado, malísimo, Samuel. Así es, Erick Gordoñez, 67 millones de pesos es la deuda que acumuló la Secretaría de Movilidad y Transportes a lo largo de 10 meses. Imagínate nada más, nosotros hemos venido dando seguimiento también, no a todas, ya habían sido de manera muy constantes, se frenaron en determinado momento por la misma pandemia también, pero eran constantes las manifestaciones de socios y socios del Conejo Bus, e incluso dicen que durante la pandemia, pues muchos se quedaron esperando su dieta esta, de esta mensualidad que les tenía que proporcionar por este convenio que desarrolló la Secretaría de Movilidad y Transportes con socios y socios del Conejo Bus. Lo desaparecieron, pero tenían que brindarles las garantías por esta sociedad que mantenían. Muchos de ellos, muchos de los socios incluso fallecieron durante la pandemia, son personas evidentemente mayores de la tercera edad, que hoy llegaron a manifestarse de nueva cuenta, ya como se había acostumbrado. ¿Te acuerdas que una vez hicieron un cacerolazo, Erick, por toda la avenida central? Bueno, y como esas fueron de infinidad de marchas que desarrollaron sobre la avenida central de Tuxtla Gutiérrez, manifestaciones en la Secretaría de Transportes, a frente de Palacio de Gobierno, lo que hoy íbamos a tener era una de tantas. No obstante, el secretario, junto con un grupo de personas, llegó a las instalaciones y molesto, evidentemente molesto, comenzaron los manotazos, también hay que decirlo, se calentaron los ánimos de parte de las y los concesionarios, pero también de parte de Aquiles Espinosa. Sí, este funcionario público, este secretario, que en muchas ocasiones se ha portado muy prepotente, que le huye a la prensa en más de una ocasión y que, por supuesto, le salió lo preista, Erick. Si hay un acceso lateral o un acceso alterno, ¿por qué no utilizarlo? Parece más bien una provocación. No se comportaron como funcionarios, así que podemos decir que el secretario y sus secuaces arremetieron contra mujeres, contra adultos mayores, así, comportados como una vil bestia. Por supuesto que esto tendrá consecuencias y lo dicen justamente los afectados, la afectada interpondrán denuncias correspondientes en contra del secretario de Movilidad y Transporte de Chiapas. La escuchamos. Y a mí me aventaron todos, incluyendo el secretario. Por eso le dije que no me iba a quitar, que me iba a morir aquí. Y me gritó él, nos morimos, pues nos morimos, señor, porque nos está aventando. De hecho, eso a mí, yo puedo demandarlo, ¿sí? En dos, en derechos humanos, por la agresión hacia mi persona, por la edad, ¿sí? Agresión a mi género y la otra en la fiscalía. Para funcionarios públicos, ¿sí? Que lo destituyan. Eso quiso desprovocarnos, eso es lo que quiere él, que nosotros lo agredir, este, tengamos agresiones con él. Nosotros lo único que queremos es nuestro pago, señor. Concesionarios de la extinta Ruta 1 y 2 del Conejo Bus se manifestaron en la Secretaría de Movilidad y Transportes de Chiapas para reclamar 21 meses de pagos atrasados. Pero a cambio, recibieron golpes de su titular, Aquiles Espinosa, y su equipo de colaboradores. En total son 67 millones de pesos que debe la Secretaría por concepto de un acuerdo de trabajo conjunto. Lo globalizamos en 139 juegos de placas, ¿sí? Que son 105 familias, ¿sí? Pero, ahora sí. El resto, el resto de este material que trabajó mi compañero Samuel Revueltas lo encontrará a través de las plataformas de Alerta Chiapas. Allí habrá, se interpondrá una denuncia. Qué bueno que no se quede así este suceso. Como qué bueno que no queden impune los alcaldes o exalcaldes que se roban el dinero. Así es, Erick Gordoñez. Hoy a través de la plataforma de Alerta Chiapas dimos a conocer de la detención de la expresidenta municipal de Suchiate, Matilde N., así la vamos a denominar porque así es el protocolo que hay que seguir, de acuerdo con las autoridades, pero mejor conocida como La Loba. Este personaje que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, no pudo comprobar más de un millón de pesos, pero que, de acuerdo con datos extraoficiales, son más de 46 millones de pesos que no le pudo comprobar durante su administración del 2015 al 2018 a la Auditoría Superior de la Federación. 46 millones de pesos que contrasta, por supuesto, con un poquito más del millón de pesos que asegura la Fiscalía que no pudo comprobar. Matilde N., por supuesto que será procesada ante la autoridad correspondiente, ya fue trasladada, de acuerdo con versiones extraoficiales también, al AMATE y que, pues bueno, tendrá que venir una serie de procesos ahí, que no es la primera vez, eso es muy importante mencionarlo, no es la primera vez que había estado presa. La famosa Loba ya anteriormente estuvo... Se había salido con la suya. Por un lapso, ¿de qué te gusta, Erick? ¿Nueve horas? Tal vez, tal vez. Nueve horas en el 2017 la había acusado la Fiscalía General de la República de falsificar... Actas de nacimiento. No falsificar, perdón. Por el delito electoral, por expedir actas de nacimientos a personas migrantes para que con esas pudieran tramitar su credencial de elector y con ello pudieran transitar por todo México. Suchiate está en una zona geográfica preponderante por el tema migratorio y por supuesto que expedir actas de nacimiento, sí, por sí, en todo el territorio nacional, porque la ley es pareja para todos. Es un acto que quebranta la ley, sobre todo ahí es más importante todavía, porque pues bueno, pues migrantes están esperando... Es un delito, justamente un delito federal. Es un delito federal, ¿no? Efectivamente. Claro. Así es. Bueno, pues ya tenía experiencia en este tema de las detenciones, la exalcaldesa de Suchiate, y ahora de entenderse, Samuel, por qué está en el gusto y la gente le otorgó de nueva cuenta su confianza a Sonia Eloína, porque evidentemente hay pues una ejecución del recurso, cuando menos ahora, visiblemente más en favor del pueblo y no como está sucediendo en este caso. Ayer le dábamos a conocer, Samuel, la audiencia de Alerta Chiapas. Esta, bueno, ya no nos dio tiempo anoche, fue después el tema de los notarios a nivel nacional, circuló como reguero de pólvora, como dice Samuel Revuelta, es la noticia de que muchos se quedarían pues prácticamente en la congeladora por tras incumplir algunos requisitos del SAT. Sin embargo, hoy los notarios no se quedaron callados, alzaron la voz e hicieron las precisiones correspondientes, porque pues había el alertamiento de que muchos movimientos de al menos 35 notarios, si no me falla la memoria, 35 notarios de Chiapas, que pues prácticamente sus movimientos iban a ser inválidos tras esta resolución. Así es, Erick Ordoñez, fíjate que el SAT es el que da a conocer una lista de más de mil notarios que no cumplieron con determinados procesos para que pudieran cumplir como fedatarios. Es una figura que les otorga el SAT para que puedan dar de alta a las empresas y para que puedan tramitarles su RFC. Pues bueno, de esos, un total de 35 no cumplieron con los procesos debido y por lo tanto, por lo tanto, el SAT les quitó esta particularidad. Por supuesto que pueden cumplir con el resto de las funciones. Ahí lo que hizo hoy el Colegio de Notarios de Chiapas fue hacer precisiones, precisiones como las que pueden seguir operando, pueden seguir realizando funciones que normalmente hacen, pero este en específico, de registrar a las empresas ante el RFC, ya no lo van a poder hacer. Y es que también el SAT fue muy claro, fue muy contundente en el comunicado de prensa que el 70.1% de las empresas que habían dado de alta estos notarios que ya les cancelaron esta particularidad, pues bueno, fue porque le dieron de alta a empresas fantasmas o factureras que estaban evidentemente desviando los recursos que le pertenecen a la nación. A partir de ahí, por este comunicado del SAT, es que se generan malinterpretaciones porque pues evidentemente está diciendo de que son empresas fantasmas que son factureras y esto llevó a que los notarios, a que señalaran a los notarios que ellos eran precisamente los que estaban inscribiéndolos. Tiene que venir esta aclaración, ya lo hizo el colegio de notarios, pero ojo, porque también el SAT es contundente en este sentido, de que entonces, ¿de qué se trata? Estas empresas las estaban dando de alta, entonces, ¿qué tipo de notarios son de que pueden hacer las revisiones tan precisas y tan... Pues es que cuestionó su honorabilidad. Efectivamente. Se supone que lo que un notario certifique firme o diga, pues prácticamente es una verdad absoluta, es... Por eso mismo se dice que dan fe. Claro, claro. Y pues ahí hasta pierdo no la fe. El panorama COVID. Albrisas, al menos solo una defunción se registró el día de hoy en Chiapas desde hace varios días que le informábamos de dos, tres defunciones. Hoy solo una. Afortunado, aunque lo mejor sería es que nadie muriera, que nadie padeciera el COVID. Sin embargo, se dieron a conocer 60 nuevos contagios en el estado de Chiapas en las últimas 24 horas. Otra muy buena noticia es que hay menos menores de edad contagiados el día de hoy, comparado con otros días, por supuesto. En total son cinco. Hoy, Tuxtla Gutiérrez sumó 18 nuevos casos, Tapachula 8, Pichucalco 6, Comitán, San Cristóbal y Villaflores 4, Villacorso 3, Aldama, Amatenango del Valle, Chiapa de Corzo, Montecristo de Guerrero 2, Bochil, Chanal, Frontera Comalapa, Tuxtlachico y Simón sumaron un caso más. En total, 60 nuevos casos. Quien falleció es una mujer de 52 años originaria o con domicilio en el municipio de Tapachula. Y según el reporte de la Secretaría de Salud, con una enfermedad renal. 60 contagios, una muerte en las últimas 24 horas en Chiapas. Algunos mensajes, Eduardo Grajales. Ese Aquiles Espinosa parte de ratero abusivo con los transportistas. Ojo, son las opiniones que se vierten a través de esta plataforma. No son comentarios que digamos, Eric. Perdón, y soy yo. Joma, Ale, dice los funcionarios, la mayoría son prepotentes. Francisco Ruiz, todos son prepotentes. Los funcionarios públicos piden el voto y luego te tratan peor que un canino. Vamos a decirlo en esas palabras. Jesús S.E., auditorías, anotarios, cobros sin facturas. El mismo Jesús dice, la loba, la misma del IFE y actas de nacimiento a guatemaltecos. Así es, efectivamente, no solo a guatemaltecos. Tenemos la información que se había deslizado en 2017, que también era a hondureños y a personas de El Salvador. Francisco Ruiz, los notarios cobran con el recibo de caja. Y bueno, son algunos de los comentarios que se deslizan a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Ereo Jordóñez, nos vamos. Gracias porque nos acompañó en esta emisión de Alerta Chiapas. En resumen, mañana viernes finalizamos juntos la semana en este espacio que produce, realiza y dirige Gustavo Caballero. Samuel y yo mañana nos comunican. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.